Buena semana para todos. La noticia interesante es que el día 19 de enero el sol va a hacer su ingreso en el signo de acuario y esto está diciendo que van a estar en un primerísimo plano los acuarianos también Géminis y Libra. La otra buena noticia es que el 20 de enero también Mercurio trae regalos porque ingresa en acuario, así que nativos, nada de quejas y adelante. La semana en general para Aries va a ser entre, a ver, visitas, algunos contratiempos, pero buena semana laboral. Tauro, las finanzas van a tener que controlarlas que no es muy difícil para los taurinos geminianos. Excelente, atención porque desde el 21 la luna va a estar en el signo y esto quiere decir que van a venir unos días muy interesantes sobre todo para hacer propuestas laborales y miren, en el amor. Cáncer, hablando de amor, Venus aspecta sensiblemente a los cancerianos. Leo, atención que Mercurio está un poquito ahí molestando porque va a estar exactamente en el opuesto, va a estar en acuario y esto solamente les avisa a leoninos que cuidado con el gasto. Virgo, muy bien, la luna está ayudando. Miren, es como que va a traer un poco de calma y ganas de moverse, de agilizarse. Libra, el ánimo a levantarse porque está todo perfecto. Tiene que cambiar esto, librianos, para Scorpio. La luna oponiéndose desde Tauro. Cuidado con los roces en el trabajo, ustedes son muy poderosos, así que manejarse desde esta elevación que tienen. Sagitario, entre el 21 y el 24 la luna va a estar opuesta, así que ojo, tranquilidad y a descansar, hay mucho agotamiento. Capricornios, los afectos excelentemente bien con esta luna que va a estar en el signo de Tauro. Y sí, miren, es una semana para conectarse con esto que tienen ustedes, que es la gran sensibilidad y la gran intuición. Una semana hermosa, en realidad, absolutamente para todos. Hasta la próxima.